... Los chiringuitos de playa optarán a concesiones por un periodo de 10 años. Los trabajadores de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir se concentran mañana ante el despacho de la presidenta y alcaldesa de Lebrija. El personal de limpieza de edificios municipales lleva a cabo una visita cultural al Castillo de Chipiona dentro del Plan Formativo Municipal. El proyecto Volunteando forma y sensibiliza a estudiantes de secundaria sobre la enfermedad de Alzheimer. El infantil Jardín Chip de Baloncesto se impone a domicilio en Trebujena y continúa invicto. El juvenil de Baloncesto Chipiona se asegura el playoff a falta de dos jornadas. Ayer se celebró en el Centro de Visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz, en San Fernando, la primera Comisión Provincial de Ordenación y Gestión del Litoral, cuyo cometido es decidir el uso costero en la provincia de Cádiz a través de las decisiones adoptadas, desde el consenso entre todos los agentes económicos y sociales implicados y las diferentes instituciones públicas comprometidas en esta materia. La delegada provincial de la Consejería de Medio Ambiente, Silvia López, explicó que dicha comisión, nacida tras el traspaso de competencias que hizo el Estado en materia de costas a favor de la comunidad autónoma andaluza el pasado 1 de abril de 2011, cuenta con dos herramientas fundamentales para afinar aún más si cabe las políticas en lo que a dominio público marítimo terrestre se refiere, los planes de explotación de playas y las concesiones de los chiringuitos. De los 17 municipios susceptibles de contar con espacios de esta naturaleza, restaurantes de playa, 14 han iniciado ya sus procedimientos de concesiones. Puerto Real, Trebujena y Algeciras prescinden de ellos. Las autorizaciones más avanzadas afectan a Cádiz, San Fernando, el puerto, Chiclana, Conil, los barrios Rotas, San Roque y Chipiona, para las que ya se ha pedido el informe a la demarcación de costas. En el caso de Cádiz, San Fernando, el puerto, Chiclana y Chipiona, incluso se ha publicado ya el preceptivo anuncio en el boletín oficial de la provincia. En 2011 se instalaron 120 chiringuitos a través de estas concesiones y para este año la previsión es que se alcance una cifra similar, si bien no se descarta que algún consistorio plantee instalaciones nuevas en previsión de explotarlas en un futuro. Por otra parte, y en cuanto a los planes de playa, 13 municipios han presentado ya sus propuestas. Chiclana, Rota, Conil, Barbate, Chipiona, el puerto, Cádiz, Tarifa, San Fernando, Bejer, Algeciras, San Roque y los barrios. Los trabajadores de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir se van a concentrar mañana jueves a las 10 de la mañana frente al Ayuntamiento de Lebrija para aclamar por una solución a la presidenta del Ente y la alcaldesa, la socialista María José Fernández. Los trabajadores de la Mancomunidad se quejan de que Fernández no los va a recibir y da más importancia a la agenda electoral. También afirman que desde que asumió la presidencia, aún están esperando la máxima responsable de la entidad tome alguna decisión, ya que prometió un final rápido para la dignidad de los trabajadores y no lo ha cumplido, como tampoco ha cumplido con su promesa de dimitir si su plan de subrogar a los trabajadores por parte de los ayuntamientos no prosperaba o hacerlo si no pagaba las nóminas, al menos hasta fin del pasado año, mediante acuerdo con diputaciones. Mientras tanto, la situación de los trabajadores es desesperada tras siete meses sin cobrar y sin que se cumpla su deseo de ser despedidos de una vez para poder cobrar el desempleo. A pesar de ello, no tienen más remedio que ir a su puesto de trabajo sin cobrar y sin trabajo y sabiendo que sus demandas tardarán muchos meses en prosperar. El personal de limpieza de los edificios municipales participó ayer en una jornada cultural en el Castillo de Chipiona en la que pudieron visitar el Centro de Interpretación de Cádiz y el Nuevo Mundo, actividad a la que fue invitado el alcalde de Chipiona que compartió con estos trabajadores un desayuno de convivencia. Antonio Peña agradeció a estas trabajadoras el esfuerzo en la labor que desempeñan y destacó la importancia que tiene también, en su caso, la formación. Esta actividad está enmarcada dentro del Plan de Formativo de Personal de Limpieza de Edificios Municipales que ya ha contado con una conferencia sobre seguridad e higiene en el trabajo realizada el pasado 12 de marzo y cuya organización correspondió a la Delegación Municipal de Personal del Ayuntamiento de Chipiona. La jornada referida fue dirigida por el médico y técnico superior en prevención de riesgos laborales Ramón Gutiérrez Toscano. La Asociación de Fibromialgia de Chipiona va a llevar a cabo un curso de soporte vital básico y desfibrilador externo semiautomático dirigido a voluntarios y socios de entidades de autoayuda. La acción formativa será dirigida por Alejandro Bonilla diplomado en enfermería y monitor en esta materia y tendrá lugar los días 19 y 20 de abril de 4 a 8 de la tarde en la sede de la Asociación de Fibromialgia. El cupo de plaza se limita a 10 y quienes realicen el curso obtendrán un certificado por el Plan Nacional de Reanimación Cardiopulmonar y Desfibrilación Semiautomática de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Urgencias Coronarias. El precio del curso es de 16 euros. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer ha comenzado un nuevo proyecto que tiene como objeto formar y sensibilizar a los jóvenes sobre la enfermedad. La iniciativa que tiene por nombre Volunteando ha comenzado este mes de marzo y se va a desarrollar entre el alumnado del segundo curso de secundaria distribuido en los diferentes centros educativos de la localidad. El proyecto Volunteando consta de dos sesiones que se desarrollan en los propios centros cuyo objetivo son informar y formar al alumnado sobre la sintomatología del Alzheimer y sobre el entorno familiar de los afectados por esta enfermedad. Posteriormente los estudiantes participan en una merienda convivencia en el centro de día de la asociación donde se propone un plan de voluntariado en el que podrán participar. Esta semana han sido alumnos del Colegio Virgen de Regla quienes han sido protagonistas de la primera sesión de Volunteando. El fundador de Juventudes Musicales de España y presidente de honor en Chipiona, Julio Ceballos vuelve a reivindicar una campaña electoral más el proyecto del Centro Internacional de la Música de Chipiona ante el olvido que, según dice, ha hecho de él la Junta de Andalucía. Dicho proyecto convertiría a Chipiona en baluarte y santuario musical. Julio Ceballos, que estudió Bellas Artes en Madrid, es socio del Círculo de Bellas Artes y académico de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. En su larga trayectoria también ha pintado obras temáticas como el movimiento, la música y el desnudo practicando, junto con otros pintores, la figuración. Cuenta con un gran número de exposiciones en certámenes nacionales e internacionales. Bueno, pues estamos en la víspera de las elecciones y en varias elecciones, desde que se, digamos, maduró lo del proyecto musical, siempre se ha hablado en el momento de las elecciones. Ya después, todos se olvidan. Entonces han salido los distintos partidos y la política, pero claro, Julio Ceballos no ha hablado directamente. Y el que tiene que hablar con más propiedad es Julio Ceballos, que soy el que ha inventado todo este asunto. Y ahora voy a decir la verdad. Miren ustedes, y los chipioneros, y los que no son chipioneros, lo que han conseguido hacer con el proyecto más grande musical que se iba a hacer en Andalucía. Miren, por ejemplo, el muro este, este muro de la vergüenza, que se hizo para tapar la obra que estaban haciendo y para justificar jornales. Tanto es así que, claro, eso lo tienen que quitar, porque ¿quién ha visto poner un muro para ver al mar? Claro, para no pasar vergüenza, para no tirar los escombros, han hecho esas ventanas para disimular. Pero ¿quién se le ocurre poner delante de un proyecto, de un sanatorio, para ver al mar, una celosía como si fuera un convento de clausura? Esto es una barbaridad. Y con esto, los partidos que quieran darle palos al Partido Socialista Andaluz, que yo no voy, tengo que hacer un paréntesis, yo no voy en contra de ningún partido político. Solamente voy en contra del Partido Socialista Andaluz actual, que no nos ataco aquí porque yo no quiero hacer política. Y al no hacer política, hemos tenido el sufrimiento de pasar tantos años entregado a esto, y si hay alguno que diga que yo he tenido esto abandonado, que venga y que me lo diga a mí. Entonces yo recibí, cuando estaba el alcalde anterior, porque, ¿sabe? Y desde la Junta de Andalucía lo que querían era esto para buscar votos, no para ese bien de Andalucía. Y el alcalde, como ganó una mayoría absoluta, está a las órdenes de su jefe, más que el bien de Chipiona. O sea que un alcalde, cuando tiene mayoría, se debía haber volcado por Chipiona y por todos los que le votaron. Entonces, perseguía a los que le llevaban la contraria. ¿Cómo me pasó a mí? El alcalde, el alcalde Manuel García, el que estaba anterior. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues avalar a unos cuantos desaprensivos para refundar el Partido de Juventudes Musicales. Para fundar Juventudes Musicales. Y yo tengo aquí unas pruebas que sepan, los que están usurpando, que todavía siguen con una moral muy grande, ¿eh? decían, amigo Julio, un grupo de personas interesadas en la marcha y en el resurgir de Juventudes Musicales de Chipiona, nos hemos estado reuniendo con el único objetivo de revitalizar esta organización que últimamente aparecía un poco agravada. Que si yo tenía Juventudes Musicales agravadas, que venga Dios y lo vea. El más enemigo, que venga y que me diga a mí si yo tenía agravado esto. Entonces, pues no echaron cuenta, no podría hacer nada porque precisamente el alcalde era del partido del PSOE y el PSOE estaba, como sigue estando, en la Junta de Andalucía. Los demás partidos estaban de acuerdo con todo lo que hemos hecho y aquí está, en una vergüenza. Caído y además, no caído, sino destrozado, sino destrozado los pabellones y lo han hecho precisamente a pocos días de las elecciones para hacer daño cuando debían de haber estado quietos y por lo pronto han destrozado los dos salones que están ahí. Ustedes lo pueden ver, luego Tony va a hacer una fotografía de ellos y pueden ver que dos pabellones bellísimos para hacer esto lo han cogido, lo han puesto en una estantería para poner un montón de habitaciones para que vengan los chavales a disfrutar por nada de dinero con la crisis que hay en vez de disfrutar los muchachos lo que deben de hacer estudiar y haber tenido un centro internacional de la música. Que esto es el sitio más bello de los más bellos que tiene Andalucía. Yo soñaba que cuando esto estuviera acabado que aquí vinieran cualquier músico que vengan de un país de 20 grados bajo cero se quedan aquí y además famosos sin tener que hacer política para atraerlo. Así no que tú puedes Tony dar una vuelta así por el mar para que vean la belleza que esto tiene. Ayer por ejemplo me llamó el partido andalucista entonces yo fui gustoso y habló a favor y además dije yo que todos los partidos lo defienden y ahora el que más haga para que esto se haga a ese por lo menos yo lo califico como cooperador de esta empresa que podía estar ya Chipiona funcionando hombre aquí una ciudad musical europea para contrarrestar la falta de cultura que hay por estos sitios que venga toda la parte oculta de Europa y que se asome aquí al Atlántico esto puede ser lo más grande que pueda tener Chipiona y así está desde el ayuntamiento muchas veces muchas veces atacándome más que aprobando lo que yo hago pero no no voy a cejar seguiré aquí de juventudes musicales y que me echen no me pueden echar pero que lo intente porque es que hablo con esta coraje porque son muchos años lo que yo he estado haciendo esto por Chipiona sin interés ninguno no lo tengo que decir ni probar aquí tengo un montón de papeles pero el pueblo me conoce y sabe que todo lo que lo he hecho lo he hecho por el interés del pueblo donde he nacido aparcando incluso mi pintura pero vamos esta historia no quiero repetirla porque todo el mundo lo conoce aquí en Chipiona y la colonia veraniega no sé seguramente se me olvidarán algunas cosas importantes porque cuando me entra un poquito de ira no me explico lo bien que quisiera explicarme pero en fin si tengo oportunidad antes de las elecciones si puedo decir otra cosa que lo digo y que ya sepan que los partidos de la oposición que se aunan que sigan a aunar para que esto se haga porque yo no he perdido la esperanza a pesar de que los mismos pabellones dos salones bellísimos que había ahí lo han destrozado y están haciendo ahí una estantería para poner un montón de habitaciones para ganar votos más que por el bien de Andalucía que lo sepan muchas gracias El Jardín Chip equipo infantil del club baloncesto Chipiona se impuso el sábado 17 de marzo a domicilio al Trebujena con un resultado de 42-57 y sigue invicto como líder indiscutible de la liga buen encuentro de ambos equipos en el que los infantiles de Trebujena se jugaban la segunda plaza y la posibilidad para clasificarse para los playoff como incidencia destacar la lesión del pivo chipinero Miguel Mochón y destacar el buen juego exterior de los aleros Alberto Oliva y Lucas Gómez que destacó en sus penetraciones a canasta así como la dirección de José Luis Puente y dos infantiles de primer año Jorge Mellado y Fran Soriano El conjunto juvenil del balancesto chipiona se impuso a domicilio al Chajeva por 72-101 en la que es su décima cuarta victoria que le otorga a falta de dos jornadas el puesto para el playoff por el título El conjunto chipionero saltó a la pista como un resorte a conseguir la victoria que les faltaba para certificar la clasificación y con un parcial de 14-40 en el primer cuarto pusieron tierra de por medio para poder disputar el partido más cómodo Los locales pese al adverso parcial del primer cuarto no bajaron los brazos y disputaron los 40 minutos del partido a una gran intensidad Al final hubo minutos y puntos para todos El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda Al ser filtrado debidamente garantiza una mayor salubridad y a su vez ahorra energía eliminando la necesidad de abrir las ventanas De este modo se ahorra la energía empleada en volver a condicionar su vivienda después de la apertura de las mismas Previsión del tiempo para mañana temperatura máxima de 21 grados mínima de 7 con viento este de 25 kilómetros hora Coeficiente media noche 0,90 mediodía 0,89 Plamar 259 3,18 y Bajamar 9,1 y 9,13 Farmacia de Guardia Martínez Oriano en la avenida de Rota 52 Exposición de pinturas pescados por la red de Rosabel Martín hasta el 27 de marzo en la sala de exposiciones del Chusco Exposición 25º aniversario de la agrupación carnavalesca a las galeras hasta el 8 de abril en la sala de exposiciones del Castillo Concierto de piano de Mariana Preblescaya el sábado 24 de marzo a las 8 de la tarde en el Hotel al Sur de Chipión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!